Más de 200 policías recorrerán las calles de Alicante esta Semana Santa para velar por la seguridad de los alicantinos y visitantes. Con este dispositivo de seguridad organizado por el Ayuntamiento de Alicante intervendrán más de un millar de agentes de policía local y un centenar de voluntarios de protección civil de Alicante. Además se ha diseñado también un operativo especial para efectuar los cortes de tráfico. Vamos a contar a lo largo de toda la Semana Santa con más de mil efectivos de policía para custodiar a las 28 procesiones con un total de 51 pasos para que todo transcurra con normalidad y seguridad para todos los alicantinos y visitantes que nos van a traer. Esperemos y deseamos que sea una Semana Santa brillante, una Semana Santa que va a venir con un buen clima y por lo tanto creo que por fin y a pesar de las lluvias que hemos tenido en otra Semana Santa vamos a poder disfrutar de una Semana Santa cálida y tranquila. La policía local regulará los accesos a la ciudad y escoltará las 28 procesiones de cofradías y hermandades durante la Semana Santa en Alicante de los más de 51 pasos de acuerdo a los itinerarios establecidos y de forma fija vigilarán el centro de la ciudad con el objetivo de prevenir la seguridad. La unidad de drones también reforzará su presencia y vigilancia para evitar que se cometan hechos delictivos propios de los despistes de los grandes aglomeraciones de los grandes aglomeraciones de los grandes aglomeraciones. Gracias por ver el video.